Nuevo segmento de nuestro programa de hoy, volvemos al marco de Agroactiva, tomamos ahora la referencia de la empresa Omar Martín, pasamos por él, están en el marco de la exposición, el trabajo desarrollado se lo resumimos en estos minutos. Continuamos en este bloque analizando el trabajo de la industria nacional en Agroactiva 2022, vidriera productiva del campo y su gente en nuestro país. Bueno, Cristian, una participación importante de la empresa en Agroactiva, prácticamente ya en las últimas horas, culminando, ¿qué evaluación hacen del paso por la exposición? La verdad que positivo, mucha gente, muchas consultas, bueno, hemos cerrado algunos negocios, la verdad buena, después de tanto tiempo de volver acá, creo que bien. ¿Vinieron con toda la línea de productos que tiene la empresa? Vinimos con todos, sí, con los productos tradicionales, que son las cargadoras frontales, las retroexcavadoras, y bueno, con los productos nuevos que incorporamos este año, como el mixer vertical de 14 metros cúbicos, las estercoleras de 7.000 y 10.000 litros, y la línea nueva de tractores. ¿El negocio cómo viene? Me decías recién, ¿se viene vendiendo firme? Sí, bien, 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 por suerte, lo que, a ver, el fuerte nuestro, como te decía antes, la cargadora, lo tradicional, estamos muy bien, dentro de plazos razonables, para nosotros medios largos, que son 60 días, pero cumpliendo eso, y los productos nuevos se están conociendo, la verdad que se están vendiendo, y bueno, es como todo, tiene que la gente conocerlo, entrar en el mercado, pero bien, bien. ¿Cómo están con la provisión de insumos, que es el punto clave para la entrega, para poder cumplir? Y la verdad que, en algunas cosas, es complicado algunos meses, pero la venimos llevando, el tema... ¿Han estoqueado como para poder... Sí, sí, la empresa generalmente trabaja de esa manera, con stock, para poder afrontar los compromisos que asumimos, pero bueno, hay meses que se reñiga un poquito más con algunos insumos. Hoy, ¿cómo es la estructura comercial, digamos, cómo, en qué zonas venden, y bajo qué estrategia, cómo están comercialmente en el país? Nosotros, a ver, trabajamos una red de concesionarios en todo el país, que venimos desarrollando hace bastantes años, o sea, esto era una... algo que Omar recorrió el país, después arranqué, seguí yo, después se fueron incorporando a otro chico en venta, y bueno, hemos desarrollado esa red de concesionarios, que nos ayuda a vender en todo el país, también estamos exportando, estamos en Uruguay muy bien, hace un par de años empezamos, y la verdad que cada vez mejor, ayer salió otra exportación hacia allá, justamente estuvo la gente que nos comercializa los productos en Uruguay, están muy contentos, la gente ya, ya el nombre empezó a sonar, y ya es como que te lo vienen a buscar, antes teníamos que mostrarlo, bueno, eso es lo que nos ayuda a la calidad, lo que hablábamos antes, el producto anda bien, la gente te lo reconoce, y como decías, estamos en Uruguay, Chile, Paraguay, ahora vendimos a Honduras, y también la otra vez vendimos, ahora un par de meses a Brasil, lo cual para nosotros es muy importante, porque es un mercado muy difícil, y bueno, logramos entrar. Recorriendo las calles de Agroactiva, llegábamos al stand de la provincia de Córdoba, en el lugar dialogábamos con Sergio Buso, ministro de Agricultura y Ganadería de esta provincia, analizábamos con él, la actualidad de la maquinaria agrícola argentina, el contexto nacional, y el trabajo que se viene haciendo, con los empresarios cordobeses, esto nos comentaba. Yo veo intacto, la voluntad productiva, de la gente que vino hoy a exponer, lo que sabe hacer, nosotros, estuvimos hablando mucho con cordobeses, pero acá hay otras provincias, que también seguramente tienen, los mismos deseos, las mismas necesidades, las mismas inquietudes, pero creo que vi una, una energía positiva, en casi todos los industriales, empresarios, emprendedores, productores, positiva, de querer seguir construyendo, la inversión, para seguir produciendo, y generando más desarrollo. Por eso insisto mucho, que es una lástima perder esta oportunidad, que el país pueda perder la oportunidad, porque se alinean varios planetas, precios internacionales importantes, un contexto geopolítico, que favorece a Argentina, porque demanda alimentos, y todo eso, si no lo sabemos aprovechar, seríamos realmente personas, sobre todo de la política, que no entendemos la realidad de lo que pasa, por eso que digo, insisto mucho con esto, el sector hay que conocerlo, para tomar buenas políticas, a veces, cuando se lo desconoce, se toman malas políticas, en eso es fundamental, y acá, cuando uno recorre esto, rápidamente, se puede dar cuenta, de cómo funciona, el sector agroindustrial, o el sector agroalimentario, y ese sector, después, si uno lo conoce, hay que protegerlo, y si es posible, estimularlo y incentivarlo, con eso, uno puede conseguir, que realmente, este motor, que ha quedado intacto, después de la pandemia, pueda seguir, generando los recursos, que el país necesita, el país tiene crisis, por falta de dólares, y esos dólares, rápidamente, se los puede dar, el sector productivo. Este proceso, de incentivo, hacia el sector, bueno, un poco, la provincia, lo tiene como eje, sobre el cual, están trabajando, y se ve reflejado, acá en la exposición, están acompañando, como siempre, a las pymes cordobesas, para que puedan estar, en este tipo de muestras. Claro, porque eso es la obligación, del Estado también, yo recién, con la Presidenta de Afamac, recorríamos una serie, de industriales cordobeses, bueno, ellos son medianos, pueden venir, a comprar un lote, a armar su stand, pero hay un montón, de emprendedores, pymes, que las estamos viendo, que si no le abrimos la puerta, a este programa, Córdoba, de la vida productiva, a lo mejor, se le haría dificultoso, poder estar, en esta, o en otras exposiciones, de importancia, que tiene el país y Córdoba, por eso los acompañamos, para que puedan mostrarse, pero, ¿sabés qué pasa? Vemos también, que cuando le preguntamos, cómo le va, cada vez que participaron, vemos que hay una mejora, vemos que han podido crecer, en algunos casos, hasta exportar, y eso los pone muy contentos, porque creo que, no solamente vienen, por una cuestión de comodidad, vienen, como una oportunidad, para también ellos, poder ser, grandes como el resto, y creo que todos quieren, en la vida, progresar, y la gente que nos acompaña, en esta, en este stand institucional, de Córdoba, no tengo ninguna duda, que tiene un espíritu, de querer crecer y progresar. Muchas gracias Sergio. Gracias a ustedes. Y en nuestra recorrida, por la exposición, nos deteníamos también, en el stand, de la empresa Comofra, en este caso, dialogábamos, con su titular, Víctor Zavi, analizábamos, específicamente, con él, la paleta, de productos, traída a la exposición, esto nos decía. Bueno, nosotros estamos participando, con toda nuestra línea, de tolvas autodescargables, en las diferentes capacidades, también con la línea, de mixer, horizontales y verticales, también tenemos un producto, que es nuestra tolva semillera, que esta ha sido presentada, dos años atrás, y la verdad, que hemos tenido, una demanda, muy importante, y el, el mercado, la ha tomado, con muy buena, acogida, lo que nos ha permitido, vender, una cantidad, muy importante, transformándose, en uno de los principales, productos, de nuestra línea, y también tenemos, la batea volcadora, que es otro, de los productos, relativamente nuevos, en lo que es nuestra oferta, que también ha tenido, una muy buena aceptación, por parte del mercado. Víctor, generalmente, las exposiciones, son un buen termómetro, para saber, cómo viene el año, ya avanzados, en este 2022, en esta campaña, bueno, cómo está el mercado. Yo creo que el mercado, se mantiene, en los altos niveles, de demanda, que tuvo, el año anterior, lo que no es poca cosa, si comparamos esto, con los años anteriores, ¿no es cierto? Yo creo que, encaramos este 2022, con muy buenas expectativas, y eso, la verdad, que se está cumpliendo, seguimos con los niveles, altos de ventas, por así decirlo, del año anterior. Así que, por lo que queda del año, ya tenemos avanzado, o sea, la venta de la producción, de varios meses, estamos vendiendo, si bien hemos logrado acortar, nuestros plazos de entrega, después de sufrir, durante la pandemia, algún alargamiento en esto, lo que nos complicó un poco, hoy por hoy, hemos acortado esos plazos, pero aún así, seguimos con, muy alto nivel de ventas. ¿Cómo están, cómo participan, en el mercado nacional, cómo es la distribución, digamos, recién me decías, tienen acá, una participación importante, de lo que son, los distintos representantes, que ustedes tienen, en todo el país, comercialmente, cómo lo han desarrollado, el mercado, cómo están trabajando. Bueno, nosotros desarrollamos, nuestro departamento comercial, a través de supervisores, que recorren prácticamente, todas las provincias del país, y después una red amplia, de concesionarios, que están ubicados, en prácticamente, todas las provincias, fundamentalmente, todas las provincias, con explotación, agrícola, ganadera, pero, como incluso, con algunos otros productos, que no son dedicados, destinados exclusivamente, a la agricultura, ganadería, nos hacen que, que tengamos presencia, en prácticamente, todo el país. Todo lo que es servicio postventa, y eso lo manejan, bajo la misma red de distribuidores. Sí, sí, a través de la red de distribuidores, y, el departamento, de postventa, que cuenta nuestra empresa, con el servicio técnico, tanto para lo que sea, servicios como repuestos, que, con el apoyo, de los concesionarios, que están ubicados, en los distintos puntos, del país, se complementan, como para dar, este servicio de postventa, de manera que los clientes, tengan seguridad, en cuanto a esto. Momento de una nueva pausa, en nuestro programa, ya venimos, en el próximo bloque, de Campo Activo, seguimos con estos temas. En el segmento que viene, seguiremos, desde Agroactiva, repasando las distintas, novedades presentadas, en la muestra. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.